Como que de repente a todas las redes sociales les dio por comenzarnos a cobrar más este año y sobre todo el año pasado por. Bueno, evidentemente es porque quieren más dinero, Ophelia, son negocios. Y o sea, sí, pero ahí les veo una cosa entretenida que la gente por fuera del mundo de las inversiones o lo financiero no tiene muy presente. Y es que las empresas startup del Internet muchas veces suelen no hacer dinero. Punto. ¿De qué hablas, Ophelia? Estos son negocios multimillonarios. Pues sí, pero por cómo está estructurado este negocio, suele ser que estas empresas operan a la pérdida. Empresas como Spotify, que al parecer nunca ha podido ser rentable como empresa. Uber, que nos cobra a nosotros. Al parecer le paga muy poco a la gente que trabaja como uberista. Tampoco es una empresa rentable. WeWork, los coworkings, muy famosamente pierden dinero año con año. Reddit no ha sido una empresa redituable en casi que dos décadas. Rappi, para todo lo que cobra en todas las esquinas, hasta ahorita comenzó a hablar de poder llegar a territorio, tablas en cuanto a su negocio. Y puedo seguir. Prime Video, por ejemplo, no genera dinero para Amazon. Y de nuevo, lo interesante aquí es la cantidad de dinero que les pagamos a estas empresas en todas las esquinas para que luego encima de eso nos pongan anuncios, porque también tienen que monetizar de ese modo. Y a veces un poquito del es en serio que después de todo esto todavía no le ganan. Pero el tema es que estas son empresas startup, pueden vivir de sus inversionistas siempre y cuando exista capital libre para invertir en empresas, cosa que ahorita no es tan real con esto que han estado subiendo las tasas de interés en Estados Unidos. Pero eso es otro tema para otro video y que de paso no es una anomalía. Para muchas empresas es hasta estrategia el tratar de conseguir cuánto dinero se puede de inversión por medio de, por ejemplo, mantenerse más relevantes en el centro de la práctica y además creciendo su base de usuarios activos mensuales, que eso es justo lo que le gusta a la gente inversionista, que lo que dicen esas personas de la inversión es un bueno, es un negocio importante que no se va a ir a ningún lugar y evidentemente algún día encontrará cómo sacarle dinero a sus usuarios. Entonces invierto desde ya. Pero la otra cosa es si tú logras vía tu inversión poder mantener tus precios tan bajos, que eres la mejor opción posible, entonces sacas del mercado a la gente que requiere de operar como negocio porque no pueden simplemente casi que regalar su producto. O sea, si estoy diciendo que Uber en esencia da su producto barato para sacar a otros jugadores del mercado y que quede Uber como la mejor opción por el precio. Y quizás podríamos decir lo mismo de las otras empresas que operan a la pérdida, pero como sea, como parte de esta estrategia, cuando estas empresas logran dominar el mercado por fin, ahí ya pueden comenzar a subir los precios para poder en esencia pagar el negocio. Es una estrategia para nada disimilar que lo que hacen algunas empresas, por ejemplo, de venta de súper que a veces venden algunos productos a la pérdida, porque tú sabes que en esa tienda consigues la Coca Cola mucho más barata, porque literal está regalando para que entres y compres más cosas que solamente una Coca Cola regalada, no más que versión mega empresas del Silicon Valley. Entonces, ¿por qué no se están cobrando cada vez más las empresas? Porque están eliminando la competencia del mercado. Y bueno, también está el tema de las tasas de interés, porque esto quiere decir que no hay tanto dinero libre para poder invertir en estas empresas. Entonces requieren de dinero y dónde lo sacan? Pues de sus clientes o clientas. Pero como sea, es un tema fenomenalmente interesante porque estamos acostumbrados y acostumbrados a pensar que los negocios tienen que ser negocios para funcionar. Pero en este mundo donde hay mercados de inversión y de especulación, por supuesto que el negocio puede ser que los inversionistas pongan dinero y las empresas constantemente se tengan que ver bien ante sus inversionistas, porque tienen a muchas personas en su red o muchos usuarios y usuarias activas o están cambiando la historia de la humanidad y siempre se están inventando algo nuevo. Y a mí no más me queda la duda del estamos seguros y seguras que estas empresas pueden funcionar sin inversión de sus inversionistas y solo como negocio o se inventaron algo que necesita de la inversión para existir. Y ahorita que es más difícil conseguir dinero de inversión, a lo mejor no son tan buena idea. Las empresas y sobre todo las empresas de startup en un mundo donde hay mercados de inversión o de especulación son otra bestia. Y quién sabe si puedan sobrevivir a los próximos cinco años. Algunas de estas interesantes, no? Gracias.